Nuevo agarrón entre María José Pizarro y J.P. Hernández. Deje de intimidarme. Luego de que el senador de la Alianza Verde la acusara de cometer supuestos actos ilegales para destruirlo, Pizarro dice que ha sido víctima de ataques. Este domingo, la senadora María José Pizarro del Pacto Histórico volvió a señalar a su colega Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como J.P., de querer confundir a la gente luego de que ella presentara una queja disciplinaria por posible violencia política. Según ella, el senador tendrá que responder ante la Corte Suprema. Este nuevo choque se produjo luego de que Hernández respondiera a la queja. El afán de esta señora María José Pizarro por destruirme, es una estrategia que están llevando con el pacto histórico y que revelaré mañana. La está llevando a cometer actos ilegales, dijo en sus redes sociales. Pizarro le volvió a responder y negó tener afán de destruirlo. Días atrás, al presentar su queja ante la Comisión de Ética del Senado, Pizarro solicitó medidas de protección para que Hernández no se le acerque para grabarla y difundir mensajes en los que se humille, insulte o atente. En la petición también fueron vinculadas otras mujeres, como la vicepresidenta Francia Márquez, contra quien Hernández también ha cargado en sus redes. Ya no me siento segura en el Congreso, luego de un último hecho que conoció la opinión pública. Los siguientes días que sesionamos ocurrieron acciones que silenciosamente he tenido que callar, y ya dan cuenta de un patrón de violencia que se viene dando desde hace más de un año, agregó la senadora a su denuncia. El último choque fue entre ambos, que suscitó la queja de la senadora y de varios de sus compañeros. Ocurrió en la plenaria del 12 de marzo en medio del debate de moción de censura contra el ministro de Pensa. En un momento la senadora lo llamó perro rabioso por sus gritos y él se levantó airadamente a grabarla cerca de su puesto. El hecho cayó mal en algunos sectores de la Alianza Verde que incluso pidieron expulsar a Hernández de la colectividad. Sin embargo, otros señalaron que el partido nunca ha usado ni usará esa figura.